Todo el día paso pensando en ti Me mata tu mirada La forma en que me hablas La luna me invita a recordar Los besos que me incitan Las ganas de amarte Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Yo me quedo clavado Eres como una rosa Y un clavel Tu aroma es natural Me basta con solo admirarte La luna me invita a recordar Sus besos que me incitan Las ganas de amarte Las ganas de amarte Oh, 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 yeah Me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Eres la que he soñado Me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Yo me quedo clavado Música 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 Música